Hemos propuesto desde el primer momento un plan urgente de medidas para que haya juzgados especializados, para que haya más psicólogas, para que haya más policías, para garantizar la correcta protección de las víctimas. Ninguna reforma penal va a evitar estas decisiones judiciales, como está pidiendo el Partido Popular a la violencia y la intimidación. Irene Montero ya no sabe dónde meterse. Y es que son ya 327 los delincuentes del tema que han liberado o que han reducido sus condenas por culpa de su ley del sí o lo sí es sí. ¿Y qué ha pasado con esto? Pues que se acercan elecciones y evidentemente el PSOE ha aprovechado su posición para culpar a Podemos de todos los males que están pasando y quedar como salvador que va a reformar la ley del solo sí es sí, manteniendo todos los hipotéticamente buenos que tiene esa ley y añadiendo las cosas y resolviendo las pifias que ha hecho Podemos. El gobierno se juega la coalición con el solo sí es sí. Podemos advierte de que está cediendo por encima de sus posibilidades. Y es que Podemos está admitiendo que, bueno, ciertas cosas se pueden cambiar, aunque en el fondo la culpa es de los jueces. Nos llevamos trabajando desde el primer minuto, como saben, en evitar la aplicación incorrecta por parte de una minoría de jueces de la ley solo sí es sí. Hemos propuesto desde el primer momento un plan urgente de medidas para que haya juzgados especializados, para que haya más psicólogas, para que haya más policías, para garantizar la correcta protección de las víctimas. A ver, resulta que entonces la culpa es de los jueces que las visten como frutas. Sin embargo, las soluciones, en vez de enseñar a los jueces a juzgar como yo era Montero Quiera, aunque entre tantas propuestas que han puesto pues también estaría esto, es... nos encontramos con que el gobierno elevará a seis años la pena mínima por agresión. Entonces al final resulta que se podían subir las penas sin más, y no era cosa de los jueces sino de la pena mínima que se había puesto. Y ojito que fuentes judiciales aseguran que todo seguirá siendo agresión, por lo que no se vuelve al modelo anterior. Así que en el fondo las fuentes judiciales lo que están admitiendo es que simplemente se ha cambiado de nombre y ya está, que no hay más diferencia. Y la reducción de condenas, claro. Y aunque somos conscientes, como dicen todos los expertos, de que ninguna reforma penal va a evitar estas decisiones judiciales, hemos trabajado a propuesta del presidente y del Partido Socialista en hasta cuatro reformas penales que mantengan el consentimiento como centro del código penal. Han sido rechazadas, no les voy a ocultar que tenemos una discrepancia sobre el consentimiento. Vamos a seguir trabajando para que haya acuerdo, pero como saben, pues el Ministerio de Igualdad no puede asumir una propuesta que vuelva al modelo anterior, como está pidiendo el Partido Popular, a la violencia y la intimidación, ya que sean las mujeres las que tengan que demostrar que se han resistido para que se califique lo que han vivido como una agresión sexual. Y que no, que no, que no. Que esos cambios hacia subir la pena mínima... No, no, no hay que aceptar eso, porque es que podemos rechazar la propuesta de justicia para reformar la ley del solo sí es sí por ser un calvario probatorio para las mujeres. Exactamente en qué cambia. No cambian absolutamente nada. Y es que se sigue teniendo que probar el consentimiento y todo eso desde 1820. En eso no ha cambiado absolutamente nada. Ha sido un cambio de nombre y un cambio de penas. Punto. Y ahora preparaos porque viene lo bueno de verdad. A ver, de esto tengo muchas cosas que decir porque esto es una toreada a sus votantes. Increíble. Vayamos por partes. Si dices que simplemente por el hecho de agravar esta situación ya se está volviendo al modelo anterior, cosa que ni siquiera menciona nada del consentimiento, si solo con esto ya se vuelve al modelo anterior, significa que en lo de los temas del consentimiento no se ha cambiado absolutamente nada. Porque si cambias una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el consentimiento y entonces dices que se ha vuelto al modelo anterior, es que al final no estás modificando nada del consentimiento y el modelo nuevo es el mismo que el modelo anterior en cuanto al consentimiento. ¡No me jodas! Aunque sí que es verdad que les tengo que dar la razón en esto. Si lo que hacen es, en la reforma, subir las penas mínimas y encima poner un agravante por violencia, que es lo que había antes, es que al final te queda exactamente igual la ley. Porque no me jodas, no ha habido ningún cambio en lo del tema del consentimiento. Y vamos a profundizar un poquito en la ley del solo sí es sí. Y es que básicamente antes estaba abuso y agresión. El abuso era hacerle algo a alguien sin consentimiento y así en general no toqueteos y todo tipo de cosas. Y agresión era si había violencia e intimidación. Entonces teníamos las dos cajetillas. ¿Qué han hecho? Ahora pues han quitado el abuso y le han cambiado de nombre y le han puesto agresión. Entonces, si hacías toqueteos sin más, era abuso. Y si hacías eso, pero intimidando, era agresión. ¿Y cómo quedó una vez se aprobó el solo sí es sí? Pues si hacías toqueteos y demás sin intimidación, se le llamaba agresión. Pero las penas eran las mismas que antes, el abuso, solo que un poco más reducidas. Y si había intimidación, pues las penas eran las mismas que la de la agresión de antes, pero ahora pues si sigue llamando agresión y no se ha cambiado nada, solo que se han bajado las penas. ¿Y qué quieren hacer ahora exactamente? Pues, a ver, es que hay que recapitular porque quiero que veáis la fascinación. Antes, abuso, y si había intimidación, agresión. Luego, agresión, y si había violencia, pues agresión también. Y ahora quieren hacer que haya agresión sin violencia y agresión con violencia. Es decir, si no hay intimidación, agresión sin violencia, que es lo que antes era abuso y que es lo que con la ley del solo sí es sí, es agresión sin más, y luego agresión sin más, como toda la vida, las tres casos. Entonces, simplemente, se están peleando otra vez por cambiarle el nombre. Y ya está. Y dejarlo todo exactamente como estaba, pero volviendo a poner un tercer nombre en lo que antes era abuso, luego agresión, y ahora agresión sin violencia, pero que siempre, judicialmente, sigue siendo exactamente lo puto mismo, lo puto mismo, joder. Y os prometo totalmente que no es broma si digo que hay feministas muy interesadas en esta pelea, muy interesadas en que la palabraja cambie. O sea, se montaron un montón de manifestaciones simplemente porque querían que... No es abuso, es violación, no es abuso, es agresión, porque querían que cambiesen el nombre, no las penas en sí, sino el nombre. Y ahora también hay mucha pelea y hay muchas feministas muy interesadas en cambiar, pues que no, que una skin que se cambie y se ponga este agravante de nombre, que es el nombre solamente y luego otras que sí, que no, y se pelean por el nombre. Y ya está, no se están peleando por otra cosa, más que por cambiarle el nombre y por ponerle la firmica de no, jamás me hace más ilusión que se llame de esta manera y a mí me de esta otra. Y es que al final para lo único que sirve es para los titulares en prensa, para nada más, pues que es que ahora pueden poner un montón de recortes y capturas y tal de agresión del tema y no sé dónde, porque a un tío le ha dado el culo a una tía, que sí, que es grave, pero no, no suena agresión eso, ¿sabes? Es como exagerarlo, es como dramatizar, es populismo sensacionalista en las agresiones. Y mientras tanto, nosotros aquí simplemente riéndonos del esperpento y viendo la que nos viene encima, porque al final, al menos, simplemente están peleándose por palabritas y no por quitar derechos a los hombres. Entonces, hay cierta ventaja en esta absurdez ridícula que están haciendo. Pero bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo, gracias por suscribirte, que estoy viendo que lo estás haciendo ahora mismo, y te lo agradezco, hombre, de verdad, bien hecho. Y no te vayas sin este consejo. Por Dios, nunca seas así como esta gente. Y de verdad, te lo digo en serio, esto es un consejo que te puede ayudar mucho en la vida. Pero bueno, un saludo y nos vemos.